Hoy tomaste tu primera decisión ejecutiva. José Luis Higuera sale de la organización de Chivas y de OVNI Life. ¿A qué se debe esta primera decisión que has tomado? Es algo que ya se venía madurando. Así es. Creo que estamos en un proceso de evaluación, un proceso de evaluación serio e importante de analizar qué es lo que necesitamos. Y creo que una de las primeras cosas que se tenía que hacer ahora que mi padre me dio esta confianza y de ser nombrado como presidente era hacer un cambio de liderazgo en el puesto que ocupaba José Luis. En realidad cerramos un proceso muy bien, en muy buenos términos. No hay nada en particular que haya detonado esto, más que el interés genuino de levantar al equipo. Creo que necesitamos un cambio, sobre todo en esa parte, como ya lo dije. Y qué mejor que hacerlo ahorita, antes de empezar el torneo, para tener tiempo y, por supuesto, ir ejecutando las cosas que ya veníamos planeando desde hace un tiempo. ¿Ya tienes en mente quién se quedaría en ese puesto que es tan importante para que esté en el día a día del equipo? Porque tú también viajas mucho. Por ahora no, porque lo importante ahorita es el proyecto, todo lo que vamos a tener que reconfigurar. Vamos a empezar, o ya empezamos, pero ahora de manera más contundente, un análisis profundo de todo el club, de todas las fuerzas básicas, la femenil, todas las áreas comerciales, por supuesto. Esto es revisar, analizar qué es lo que tenemos que hacer para luego después ejecutarlo. Vamos a pensar muy bien quién puede llegar a ese puesto y pensar muy bien si la estructura actual es la que Chivas necesita. Eso es lo que vamos a estar evaluando. Lo que sí le puedo decir a la afición es que no va a llegar nadie que no se merezca estar en este puesto. Va a ser muy bien analizado, muy bien estudiado. Tiene que ser una persona que venga a aportarle a Chivas lo que Chivas necesita y que no quiera nada más que el beneficio del club. Y encontrar a esa persona nos puede tomar un tiempo. Ya hay gente que hemos pensado que podría hacer, pero vamos a empezar ese proceso que es importante. Y después, asesorado, porque voy a tener gente que me va a acompañar en este proceso de asesoramiento, vamos a tomar la decisión muy bien pensada, muy bien estudiada de quién podría ser el nuevo director general de Chivas. Sí tengo que admitir que tener esta bandera y esta tradición es tanto como algo increíble y una tradición muy importante, pero también estamos en una etapa de retos. No es coincidencia que hemos tenido tropiezos y retos importantes, pero sin embargo es muy emocionante lo que podemos lograr con estos retos. Yo creo que es momento de agarrar esos retos, como el tener un equipo 100% mexicano y convertirlo en algo mucho más allá de lo que ahora imaginamos. El DT que tenemos hoy, Tomás, lo estamos apoyando, estamos apostando por él y él se ha demostrado con mucha confianza que sabe que va a llevar a Chivas a donde queremos que esté y donde quiere la afición que esté. Y yo creo que es muy importante empezar las cosas bien, creo que vamos muy bien, hicimos una gran pretemporada. Repito, veo a los jugadores comprometidos y el inicio del torneo va a ser muy importante para la confianza porque vamos a llegar a la liguilla y vamos a disputar en donde Chivas tiene que disputar.